Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de las tres maldiciones imperdonables y su relación con el hechizo de Severus Snape, Sectumsempra. Ese hechizo casi mató a Malfoy en El misterio del príncipe. Fue también el hechizo que provocó que George Weasley perdiera una oreja, ¿no? Es un hechizo siniestro, pero ¿es imperdonable? Antes de comenzar, repasemos lo que son las maldiciones imperdonables. Una cita de Alastor Moody del capítulo 14 del Cáliz de Fuego dice así. Veamos esas tres maldiciones, Avada Kedavra, Cruciatus e Imperius. Son conocidas como las maldiciones imperdonables. El uso de cualquiera de ellas contra un ser humano está castigado con cadena perpetua en Azkaban. Quiero prevenirles, quiero enseñarles a combatirlas. Tienen que prepararse, tienen que armarse contra ellas, pero por encima de todo. Deben practicar la alerta permanente e incesante. Esta cita es de hecho de Barty Crouch Jr. Las maldiciones imperdonables son consideradas tres de los hechizos más poderosos y siniestros conocidos en el mundo mágico. Son las herramientas de la oscuridad, y suelen ser usadas solo por los magos y brujas más sádicos y tenebrosos. La maldición Imperius, o Imperio, al lanzarse a una víctima, provoca que obedezcan sin cuestionar la voluntad de quien la lanza. Cruciatus o Crucio, genera un dolor insoportable, al punto de que es considerado tortura. La tercera maldición imperdonable es Avada Kedavra, o la maldición asesina, la cual hace precisamente eso, mata a su víctima. Todos estos hechizos parecen terribles, pero Sectumsempra no se queda atrás. Lo vemos por primera vez en película cuando Harry lo usa contra Malfoy en El Misterio del Príncipe. Sectumsempra es una maldición perversa que actúa como una espada invisible que causa laceraciones, hemorragias y cortadas en su objetivo. Frecuentemente, el objetivo simplemente queda inmóvil conforme pierden sangre. Es una especialidad de Snape, y es parte de su copia personal del libro Elaboración de Pociones Avanzadas. Las tres maldiciones imperdonables son consideradas imperdonables gracias a su naturaleza. ¿Pero qué más las hace imperdonables? Primero, las leyes juegan un papel importante en su clasificación. Estos hechizos han existido por mucho tiempo y no eran imperdonables ni ilegales a ojos del ministerio hasta el año 1717. No sabemos qué llevó al ministerio a considerarlas imperdonables, pero debió haber una razón. Sectumsempra es un hechizo que se creó de manera independiente por Snape, y no fue creado hasta el año 1916. 1777, 260 años después de que se clasificaron a las maldiciones como imperdonables. Las maldiciones originales, se dice, fueron creadas por magos tenebrosos en algún momento entre el siglo V y el siglo XV. Tuvieron mucho tiempo para desarrollar la reputación que tenían, pero casi nadie conoce el hechizo de Snape. Es poco probable que fuera detectado por el ministerio y luego clasificado con las demás. Otra cosa que distingue a este hechizo es la intención. Con las imperdonables no hay un área gris. La maldición imperio controla, Avada Kedavra mata y Crucio tortura. Para poder tener éxito al usarlas, debes entenderlas bien y tienes que desear usarlas. Tienes que desear matar, torturar o controlar a esta persona. En la orden del Fénix, Harry intenta usar Crucio tiene éxito. Luego le dice a Harry, nunca habías usado una maldición imperdonable, ¿verdad muchacho? Le gritó. Había abandonado su voz de bebé. Tienes que desearlo, Potter. Tienes que desear realmente causar dolor, disfrutarlo. Una cólera justificada no me hace daño por mucho tiempo. Te enseñaré cómo se hace. ¿Puedo? Te daré una lección. Sectumsempra es diferente. No requiere ese nivel de intención o de conocimiento profundo. Harry lee sobre Sectumsempra por primera vez en la copia de Snape de Elaboración de Pociones Avanzadas y puede usar el hechizo casi de inmediato. Al usarlo, cae en pánico porque no entiende ninguno de sus efectos en su totalidad, pero ve las consecuencias. El daño que puede hacer Sectumsempra tampoco queda muy claro, y me imagino que los cortes y las eraciones o heridas que provoca pueden variar. Esto es diferente a las maldiciones imperdonables. Son muy tajantes en cuanto a su eficacia. No es tan ambigua. Otra razón por la cual no es imperdonable es porque tiene un contrahechizo. El tratamiento para Sectumsempra es Vulnerazanentur, el cual también fue inventado por Snape. Aunque el hechizo es muy peligroso y potencialmente letal, simplemente no tiene lo necesario para ser imperdonable. Eso es todo por hoy. Si les gusta el contenido, ya saben que pueden suscribirse y dejar sus comentarios y likes. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas especiales.